La siguiente novedad tiene que ver con la consolidación financiera. Esto os lo voy a explicar sin mostrar, pero creo que me vais a seguir perfectamente. Si trabajamos con múltiples divisas, si realizamos la consolidación de las unidades de negocio con divisa extranjera, tendremos la posibilidad de visualizar una página de estado de consolidación a la que vamos a acceder desde el menú de acciones. Ahora mismo no está disponible, de ahí que no os lo puedo enseñar, pero sí que tendría que estar disponible en el próximo mes de mayo cuando este release llegue a todos vosotros. En esta página podremos tener un histórico de las consolidaciones y vamos a ver la hora de la ejecución, la consolidación y el estado. Si es completado, se ha dado error. Y también vamos a poder acceder a una ficha de cada uno de estos registros donde veremos los detalles como los tipos de cambio que se han aplicado. Y por otra parte, las unidades de negocio también se van a poder visualizar desde los informes financieros, que ahora mismo no los teníamos disponibles.